El clima siempre es noticia en la ciudad de Monterrey, la temperatura actual en la ciudad de Monterrey en el centro es 25 grados centígrados, el viento a 13 kilómetros por hora, la humedad en 60%, la presión en 1020 milibares y solamente para el día de hoy un 10% de pronóstico de lluvia. Esta es muy baja para el día de hoy en esta jornada, así que bueno, es casi nula, contaremos con un máximo de 31% para el día de hoy, el día de hoy una temperatura máxima de 31 grados con un cielo de medio nublado asoleado para esta jornada, así que bueno, una temperatura muy agradable, incluso cálida para el día de hoy y para las próximas jornadas contaremos con temperaturas calurosas para estos próximos días de la semana con cielos despejados para el día de mañana miércoles, un valor bastante caluroso, llegaremos a alcanzar los 36 grados centígrados, como podemos observar una temperatura cálida para el día de mañana miércoles máxima de 36 grados con un cielo con escasa nubosidad, lo que estará marcando en cuestión de valor máximo, vemos que la temperatura llegará a los 36, el jueves llegando a los 33 con un cielo completamente despejado, arrancamos el fin de semana con 28 grados centígrados, la mínima para el día de mañana miércoles y jueves se va a mantener en los 20 grados centígrados, el viernes y sábado va a bajar un poco en cuestión de valor mínimo para este arranque de fin de semana, pero las temperaturas se van a mantener incluso agradables y estables para estos próximos cuatro días de la semana, viernes y sábado vamos a amanecer entre los 15 y 18 grados centígrados, como podemos observar para este arranque de fin de semana y contaremos con cielos completamente despejados, el viernes de 28 grados centígrados y el sábado se incrementa hasta los 31 grados, vemos que los valores vamos a estar estables, incluso se van a mantener así a lo largo de este fin de semana, ya son vacaciones de Semana Santa, así que a disfrutarlo con toda la familia y también aprovechar todas las vacaciones y también a salir con todos los pequeños y aprovechar las vacaciones al aire libre, vemos la imagen de radar que es lo que está ocurriendo al momento, bueno no hay zonas de inestabilidad en gran parte de la República Mexicana, observamos que el centro del país se mantiene en condiciones también muy agradables, solamente hay una zona de inestabilidad al sureste de la República Mexicana, donde se puede presentar algo de posibilidad de lluvia para esta jornada el día de hoy, pero ya rápidamente se aleja esta zona de inestabilidad, ya a partir del miércoles y jueves ya se aleja esta posibilidad de lluvia, en gran parte de la República Mexicana se mantienen cielos despejados, incluso en la Sultana del Norte observamos condiciones de cielo despejado para estos próximos días, el día de hoy la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 18 minutos, la apuesta será a las 8 con 5, dando un total de 12 horas con 47 minutos, hasta aquí este avance informativo del pronóstico del tiempo, continuamos con más información y vamos con Mónica que tiene información importante para todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!